La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, aprobada recientemente en el Parlamento. ¿Cómo nos la vamos a colocar en el lugar que tiene que estar? ¿Cómo nos la vamos a levantar? Si también se resolvió, como estamos acostumbrados los trabajadores, a las cosas por su nombre y con la clase obrera movilizada, reclamando y peleando. Como lo hemos hecho históricamente y nunca, pero nunca vamos a dejar de hacerlo. No hay nadie, pero nadie en el país que tenga el programa de la clase obrera. Porque ese programa lo discutimos los trabajadores en los congresos. Lo que sí es cierto, que hay algunos gobiernos que han sido más sensibles a los reclamos de los trabajadores. Y no me tiembla la boca el nombre del secretariado de decir que desde el 2005 a la fecha han habido cambios sustanciales en las relaciones laborales en este país. Gracias. 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 Gracias.